La Policía Local recomienda no usar los vehículos durante el fin de semana y el domingo estacionar en los alrededores de la avenida de Andalucía. El alcalde de Chipiona atiende las reclamaciones de las asociaciones locales sobre el grupo de desarrollo rural. Comienza la instalación de la caldera de biomasa y el silo de combustible de la piscina municipal. Muchos turistas llenan copecopas en la primera noche del concurso de Popurrit Manuel Camacho Francés El Chusco. Senior, junior e infantiles del baloncesto Chipiona completan una semana de victorias. La Delegación de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento comunica a los ciudadanos y visitantes de la localidad la puesta en marcha del dispositivo especial de tráfico con motivo de los carnavales de 2012. A partir del viernes 24 de febrero a las 8 de la tarde se procederá al corte de tráfico rodado de las calles de la zona centro, quedando permitida la circulación a partir de las 7 de la mañana del día siguiente sábado. Estos cortes se efectuarán en las siguientes calles. Víctor Pradera desde Avenida de Rota, cuatro esquinas en el cruce con Nuestra Señora de la O y Padre Lerchundi, calle Doctor Tolosa en la confluencia con Padre Jesús Cautivo, calle Larga con Marqués de Esquivel, calle Francisco Lara con Joaquín Jurado y calle Zorrilla. La jefatura solicita la colaboración de los conductores para que no estacionen sus vehículos en las calles del centro con el fin de que los peatones puedan transitar con más comodidad. El domingo 26 de marzo a las 2 de la madrugada se procederá a la retirada con grúa de los vehículos estacionados en el recorrido de la cabalgata que comprende las siguientes calles. Avenida de Sanlúcar, Avenida Rocío Jurado, Avenida de la Diputación, calle Víctor Pradera, Ramón y Cajal y Padre Lerchundi. Durante la instalación de las sillas y recorrido de la cabalgata permanecerán cortadas al tráfico todas las calles que dan acceso al recorrido de la misma y otras próximas. La policía local aconseja que se haga un uso estrictamente necesario de vehículos y que se evite especialmente la zona centro. A las personas que nos visiten y se trasladen en vehículo a nuestra localidad, la jefatura de la policía local les aconseja que el domingo de la cabalgata estacionen en las zonas colindantes a la Avenida de Jaén, la Avenida de Andalucía, la Estación de Autobuses o la Avenida de la Constitución. Con ello podrán tener garantizada la salida de la población y evitar los atascos de tráfico. Finalmente se ruega a los vecinos y visitantes que atiendan las normas establecidas en materia de tráfico y que colaboren en las indicaciones de los agentes y colaboradores municipal como Protección Civil y Vigilantes. El alcalde de Chipión, Antonio Peña, se ha reunido esta semana con las asociaciones locales suscritas al Grupo de Desarrollo Rural que reclamaban la falta de participación en el mismo. Las quejas de las asociaciones se deben a que cuando se constituyó el Grupo de Desarrollo Rural, el anterior regidor socialista animó a asociaciones locales a darse de alta en este órgano para acceder a subvenciones y colaboración en sus proyectos. No obstante, a estas entidades no se les informó que habían de abonar unas cuotas solo por pertenecer al GDR. Las asociaciones locales se quejan de que muchas de ellas no han recibido ningún tipo de citación ni notificación en los cuatro años transcurridos desde que se dieron de alta en el GDR y ahora han tenido conocimiento de deudas con el mismo sin haber participado en reuniones ni en la constitución de este órgano. El alcalde de Chipiona ha informado a estos colectivos cuál es la situación actual del Grupo de Desarrollo Rural. Un ejemplo de ello es que no paga a sus dos trabajadoras desde el pasado mes de septiembre. Según Antonio Peña, la referida situación ha hecho que se pierdan muchas subvenciones para Chipiona ya que no se presentaron los proyectos. Solo se presentó el del Centro del Camaleón que aún se debe por una gestión incorrecta. Tal como estaba previsto, esta semana comenzaron los trabajos para la instalación de las calderas de biomasa y el silo de combustible de la piscina municipal. La empresa adjudicataria de la redacción y ejecución del proyecto, Giocivil, ha comenzado realizando las catas del terreno donde se ha de ubicar el silo para la realización del estudio geotécnico. La financiación del COSE total, 167.240 euros, es asumida en un 38% por la Agencia Andaluza de la Energía. Una de las pretensiones del Ayuntamiento con la instalación de la biomasa era reducir los elevadísimos costes del propano que ocasionaba importantes problemas de funcionamiento. Desde ahora, con la nueva caldera, que dará servicio a las instalaciones deportivas municipales, se ahorrarán aproximadamente 60.000 euros anuales, por lo que en tres años se amortizará la inversión. El procedimiento previsto inicialmente ha sufrido unos meses de retraso debido a la entrada en concurso de acreedores de la primera empresa a la que fue adjudicado el suministro, por lo que fue necesario retomarlo para contratar con la segunda empresa con mejor puntuación. El público llenó a rebosar Cope Copas, el local de la Cooperativa Católico Agrícola, donde la Delegación Municipal de Fiestas celebra este año el concurso de Papurrí Manuel Camacho Francés El Chusco. Muchos grupos de turistas que visitan nuestra tierra estos días disfrutaron de un cartel que abrió la chirigota a los viejos arrecuntados, a la que siguieron la chirigota a los inmortales, dicho malo nunca muere, la comparsa al mensajero 2012, la chirigota a los que la meten con arte, la chirigota con dos de cada y la comparsa que pelotazo. Hoy miércoles la primera actuación será la de la chirigota a los que se ven venir, la murga a mal tiempo buena cara continuará, continuará, seguirá la comparsa Gran Cinema, después la chirigota a las que pasan el dedo, la chirigota ole con ole y ole y cerrará la comparsa y canto porque me toca. El senior del club baloncesto Chipiona venció al Gaba Gibraltar 56-48 a pesar de contar con muchas bajas y jugar con tres junior. Por su parte los infantiles del Jardín Chip se impusieron al Don Bosco derrota 58-42 en un partido muy nivelado. Destacaron Chepe, máximo anotador en la dirección, Lucas Gómez en defensa y Fran Soriano. El conjunto junior venció a domicilio en los barrios 53-72, pese a viajar solo con ocho jugadores. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana, 18 grados de máxima mínima de 4, con probabilidad de lluvia del 0% y viento noreste de 20 km hora. Coeficiente medianoche 0,91, mediodía 0,89, Plamar 3,59, 4,17 y Bajamar 9,59 y 10,9. Farmacia de Guardia Martín Castro Palomino en calle Miguel de Cervantes, 7. Exposición Cabalgata 2011 hasta el 28 de febrero en la sala de exposiciones del Chusco. Organiza la asociación de grupos de... Martes 21 y miércoles 22 de febrero, 17º concurso de Popurril Manuel Camacho Francés El Chusco, con la colaboración especial de los Premios del Metálico de Unicaja, en Cope Copas, a medida de regla de la cooperativa Católico Agrícola a las 10 de la noche. Jueves 23 de febrero, quinta degustación de papas a la Riojana, en calle Miguel de Cervantes, 33, cafetería El Abuelo Manolín a las 2 de la tarde. Pregón de la Peña Peñita, a cargo de Borja Gómez Rodríguez, en calle Nuestra Señora de la O, en la Peña Peñita, a las 10 de la noche. Viernes 24 de febrero, primera cafetá, en Plaza San Miguel, Barro Samari, a las 4 y media de la tarde. Memorial Jacinto Pimentel, degustación de vino venenciado, por gentileza, de Hotel Al Sur, en la Peña Bética, a las 9 de la noche. Gran baile de máscaras, en calle Nuestra Señora de la O, en la Peña Peñita, a las 10 de la noche. Sábado 25 de febrero, vigésimo terceras papas aliñas, en la calle Gracia Montes, a las 12 y media. Segunda Langostiná, junto a la Plaza de Abastos, a las 1 y media. Sétima Menuda de Choco, en Avellana de Sanlúcar, en Bar La Longuera, a las 1 y media de la tarde. Primera Gran Carrilla, en Bar Bodegón La Laguna, a las 1 y media de la tarde. Trigésima Frita de Pescaíto, en la Peña Carnabalesca, a la Cruz del Mar, a las 1 y media de la tarde. Cuarta Carrilla, en la Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, a las 2 de la tarde. Domingo 26 de febrero, segunda degustación de voladores en salsa, en calle Virgen de los Reyes 5, a las 1 y media de la tarde. Salida de la Gran Cabalgata, a las 3 de la tarde, desde la explanada del Muelle. Vigésimo Cuarta Champaná, finalizada la entrega de premios de la Cabalgata, en la Plaza Pío XII. Por un carnaval con respeto, que los bombos y las cajas nos permitan oír las actuaciones. Por un carnaval limpio, utiliza las papeleras, los contenedores y los módulos municipales. Por un carnaval cómodo, dejar coches y pasarte por las calles. Por un carnaval cívico, respeta al mobiliario urbano, lo que es de todo, no es de nadie. Por un carnaval con control, para disfrutar no es necesario el alcohol, si bebes hazlo con moderación. ¡Feliz carnaval! Un ejemplo para nosotros las más pequeñas. ¡Feliz carnaval! 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 ¡Feliz carnaval!